Hola amiguitos, mi nombre es Jimmy Play Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Jimmy Play En este canal vamos a estar haciendo muchas cosas como maquillaje, no rompas la caja incorrecta, juegos, retos y otras cosas más Estos son mis dos amiguitos que me van a acompañar en este canal Si te gustó este video, dale like al botoncito de acá abajo, no te olvides de suscribirse y compartirlo Hola amiguitos, ¿cómo están? Bien Hoy vamos a estar haciendo un video No, pero espérate Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy vamos a estar haciendo muchas cosas Hoy vamos a estar haciendo nada Maquillaje incorrecta, maquillaje No se olvide Soy Jimmy Play y a este canal Va a haber mucha diversión Mucha diversión Chau recomios No se olvide pain Chau No se olvide Gracias por ver el video.